What's up freestyleros y freestyleras, perdonad por las pintas, perdonad por el lugar, pero es que bueno ya lo sabéis que esta final nacional de Red Bull la he visto desde... Acaba de pasar una mosca por mi lado y tengo la ventana cerrada, bueno, no he sentido nada de la vida. Ya sabéis que esta final nacional la he visto desde Londres, estoy aquí en Londres, en Shorevich, en un hotel, y nada, estoy aquí porque voy a ver un partido de fútbol americano el domingo de la NFL, pero bueno, la cosa es que vamos a hablar un poco de lo que fue ayer por la noche, de lo que fue ayer esa final nacional de España, que yo vi desde aquí, desde mi habitación de hotel, y que estuvo, la verdad, si le tuviera que dar una nota, le daría una nota muy alta, creo, al evento. O sea, creo que fue un evento, yo hacía años, al menos, que no recordaba una nacional tan tan buena de nivel, con batallas tan disputadas, con tantos momentos épicos, tantos momentos memorables. Si bien es cierto que como toda nacional, y eso es algo que lleva pasando años, como toda nacional, pues evidentemente hay nervios, y a la mayoría de participantes se nota que no están en su peak más alto, que realmente les afecta esa ansia por querer hacer un buen papel en un evento tan visible, sí que es verdad que tuvimos muchos enfrentamientos de esos en que el ganador no para de cambiar de bando, y en ese sentido pues sí que hay mucha emoción, ¿vale? Vamos a repasar un poco lo que fueron las batallas, hay algunas de las que no voy a decir nada, pero sí de las más destacadas, o de las que tengo algo que decir. Empezó el evento con un Mario Tirpa, fue una batalla, a mi gusto, de las peores del evento, en el sentido de que no se atacaron nada entre ellos, se respondieron, pero se respondieron un poco mi filosofía contra tu filosofía, y a ver qué filosofía es mejor, ¿no? Y Tirpa sí que le daba la vuelta a lo que decía Mario, pero cero frontalidad, ¿no? Batalla muy de frases abstractas, de conceptos metafóricos y demás, eso que ya sabéis que a mí personalmente no me gusta nada, sinceramente, o sea, no voy a engañar a nadie, pero que está bien hecho y que no significa que sea un mal nivel, ni mucho menos, significa que, pues bueno, eso, ¿no? Que se andaron un poco por las ramas, que se suele decir, ganó Tirpa claramente, y con Mario pasó un poco lo mismo que pasó con todos los debutantes, que es que se notó una diferencia de seguridad y de tablas abismal, y eso ayer creo que fue la vez en que yo más heavy lo he sentido en un evento de estas características, pero se sintió una diferencia abismal de tablas y de seguridad entre la mayoría de debutantes, o casi todos, y los jugadores más veteranos, por decirlo de alguna manera, demasiada para mí, y eso nos hizo perdernos buenas posibles actuaciones de debutantes. Nos vamos con un Sarasoka Semsimen, que es otra batalla muy, muy floja, ¿vale? El arranque, le costó arrancar al evento, lo que pasa que luego vienen dos batallas seguidas que son muy buenas, a mi parecer, pero Sarasoka Semsimen, bueno, Sara sabía cómo enfocar la batalla, sabía hacia dónde tirar sus ataques, tenía claro qué papel quería jugar en esta Red Bull, a diferencia de otros años que se la vio mucho más indecisa, ahora bien, seamos transparentes con esto, le pudieron los nervios, le pudo la ansiedad, falló muchísimo, o sea, falló mucho más de lo que acertó, sabiendo lo que quería hacer, fallaba la ejecución, casi todo el rato, delivery muy malo, dicción muy mala, casi siempre con trabadas en las últimas barras, no sé, me pareció como que escogía la primera idea más o menos decente que se le ocurría para atacar al rival, que al menos eran para atacar al rival, porque ahora hablaremos de Semen, pero casi siempre se le caía en la tercera o en la cuarta barra lo que estaba haciendo, entonces, hombre, muy poco impactante, ¿no? Y por otro lado, en Semen, que la verdad, o sea, una cosa es que tú seas un showman y que vivas un poco de jugar con el público, y la otra es que te pases los dos o tres o cuatro minutos que duró la batalla normal, más la réplica entera, las dos réplicas, creo que fueron dos, tirándole rimas al público y ignorando que tienes un rival delante con el que tienes que interactuar, o sea, a mí en este caso, o sea, de hecho creo que es una batalla en la que MC Men lo hace mejor a nivel de rapeo y de ejecución, o sea, el mejor de toda la batalla es MC Men, pero claro, es que es el mejor pasándose seis minutos diciendo, quiero a mi público manos arriba, mi gente callejera, la gente con las manos en el aire, la gente saltando, no sirve, a mi parecer, y creo que le premiaron a Sara tener una mejor propuesta, aunque realmente lo que era la ejecución fue peor incluso, ¿no? Bueno, en fin, batalla descafeinada. La siguiente es para mí una de las batallas del día sin duda, y es Mister Ego Gacir, o sea, veníamos de una batalla, la primera batalla sin frontalidad, y la segunda batalla en la que Sara intentaba ser frontal y no le salía, y MC Men era lo contrario a la frontalidad, y entra Mister Ego con un bazooka disparándole en la boca a Gacir y diciéndole no, no, te voy a mear en el tobillo durante toda la nacional, o sea, espectacular la entrada de Mister Ego, la actitud, el cambio de guión de la película que era esta nacional, como con Mister Ego entrando y hiriendo, cambia totalmente la partida y nos damos cuenta de que el freestyle competitivo con público a nivel de funcionar, de que la gente se encienda, necesita frontalidad, necesita ataques directos, necesita mala baba y necesita también cachondeíto, ¿no? Y Mister lo trajo todo, el mejor delivery de toda la nacional, para mi gusto, fue esta primera ronda de Mister, o sea, para mí en eso fue el mejor, el más divertido, el más showman, el más carismático, el que mejor se movió en el escenario y el que mejor interpretó su personaje, muy a su pesar, tenía delante a, no sé si es solo el mejor del día y el mejor del evento, sino probablemente llamado a ser el mejor de la historia o uno de los mejores, el tiempo dirá si está en la mesa de Asesino y Chuty, pero creo que, vamos, los cubiertos ya los tiene en la mano y lleva la servilleta ya metidita en el cuello de la camisa, Gatir, o sea, Gatir ayer se pasó desde el minuto uno que dura el evento hasta que termina contestando todas y cada una de las rimas que les lanza su adversario, toda y cada una de las rimas, no tiene ningún sentido la capacidad de respuesta, la capacidad de reacción, tiene recursos para absolutamente cualquier situación, creo que no falló ni una sola rimas en todo el evento, no lo recuerdo con súper precisión porque es verdad que lo había acompañado y estuve hablando, estuve charlando, pero bueno, me pareció que Gatir podría haber sido tranquilamente no solo el mejor del día, sino que ya está pues con ese ticket, ¿no?, para ir a sentarse a la mesita de Asesino y Chuty, cada vez más cerca, al menos, veremos en God Level, un evento internacional fuera de España, a ver qué tal se le da. Tuvimos también a Reuto BTA, que para mí fue una batalla en la que no significa que esté mal votada, porque entiendo el voto, pero para mí, antes de la réplica, yo estoy en desacuerdo de este veredicto, me gustó mucho más Reuto que BTA antes de la réplica y BTA lo hizo muy bien y jugó muy bien a sus cartas, lo que pasa que para mí las cartas de Reuto eran de un juego bastante más adulto que las cartas de BTA, los dos jugaron muy buenas manos en su juego, cada uno, pero para mí el de Reuto, que era atacar con verdades y además improvisando 100% al momento, o sea, sin ningún tipo de preconceptualización, sin colocar el argumento en la última barra y cargarlo en las tres anteriores, sino dejándose llevar, simplemente atacó con verdades y le estaba hablando a BTA. O sea, se pasó antes de la réplica todo el round hablándole a BTA y explicándole el por qué Reuto era mejor que BTA. En ese sentido, me encantó, Reuto me pareció brutal, también el mejor del día en lo suyo, quiero decir, en un juego al que prácticamente ya no juega nadie y que es mi preferido realmente, el de MC Verdades, que digo yo, genial. BTA, con su juego de showman, de batallero, o sea, que está súper bien, es súper legítimo, le llevó a una réplica y en la réplica Reuto se desmonta completamente, no sé si por qué no se esperaba la réplica o por qué simplemente arriesga tanto y es tan imprevisible que le puede pasar, pero Reuto ahí se deshincha y se va fuera de la batalla, una lástima para mí porque lo hizo muy bien Reuto, la verdad, merecía más. Entonces, tenemos luego Mons contra Bota, que es un poco lo mismo que el tirpa Mario, pero con frontalidad, en este caso hay bastante frontalidad. Mons estaba verde, ya lo dijimos en su momento, sigue estándolo, tiene muchísimo talento, puede plantarle cara a todos los grandes, pero necesita tiempo y adaptación a lo que es un gran evento. Bota le pasó la mano por la cara, sobradamente y sin demasiado esfuerzo, o sea, quiero decir, Bota al final jugando las cartas base de lo que tenía que jugar él, se lo comió y nada, y ahí se quedó la participación de Mons, que no lo hizo mal, pero que poco más tenía que decir. Luego tuvimos el Blond-Menak, que fue una batalla curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí Blond no estuvo tan bien como en las otras rondas, estando súper bien, pero es verdad que se notó más miedo respecto a su adversario, el Blond, luego hablaremos más de él. ¿Qué pasa? Es una batalla que tiene réplica, antes de la réplica ya pasa una cosa, que es que Menak entra muy mal, Blond súper constante, pum, pum, pico y pala, pico y pala, Menak despierta en la segunda ronda de la batalla, Blond sigue pico y pala, pico y pala, pico y pala, y tenemos una batalla en la que Blond empieza muy por encima, pero Menak en la segunda parte tiene momentos en los que va haciendo picos más altos que el pico más alto que ha hecho Blond. Sensación para el jurado, réplica, para mí lo justo si lo botas a puntos es Blond, pero si lo botas a sensación entiendo esa réplica, ¿no? Porque Menak le está remontando. Nos vamos a la réplica y en la réplica pasa otra vez lo mismo, Blond súper constante en un 8, por decirlo de alguna manera, y Menak todo el rato tirando 6, 6 y 5 y de vez en cuando 9. Te da la sensación de que Menak ha dado los mejores momentos de la batalla, Blond muchísimo más seguro y constante y sabiendo lo que está haciendo, pasa Blond. Y para mí pasa bien y bien botada la batalla, ¿eh? O sea, me parece bastante bien. Pasa Blond a cuartos, nos vamos con un Igor Jesús LC que fue una batalla floja en la que Jesús por tablas le dio un paseo a un Igor que estaba muy nervioso, y de aquí nos vamos al Force Sweet Pain, que es para mí la batalla que más ganas tenía de ver de esta primera ronda y para mí de las que peor sabor de boca me dejó. Fue muy chulo el duelo, pero hostia, se subieron los dos al escenario, tuvieron demasiado tiempo en el banquillo. O sea, para mí el titular de esta batalla estuvieron demasiado tiempo en el banquillo. Se suben los dos con 15 caminos pensados por los que ir. No estoy hablando de rimas preparadas, estoy hablando de te voy a tirar de esto, te voy a tirar de esto, si me tira de esto, le tiro de esto, si te tiro de esto, me tiras de esto. Los dos iban con la batalla demasiado con demasiada estrategia, demasiado estudiada, se suben al escenario y es una batalla totalmente antinatural. O sea, te puede parecer que gana uno, que gana el otro. A mí me pareció que en ese juego Sweet Pain se le veía más seguro, el delivery era mejor, el lenguaje corporal era mejor y por eso compro perfectamente su victoria directa. Pero batalla muy preconceptualizada de ambos. Y bueno, me sabió a poco porque a mí me gusta el freestyle de aquí y en la hora, de lo que está pasando en el escenario, de lo que tal. Y se hablaron de managers, de amigos, de la vida, de por qué mi trayectoria, por qué en otra competición no sé qué, hace cuatro años no sé cuántos. Bueno, me supo a poco, me supo a poco la verdad. Me parecería bien, o sea, la tengo que volver a ver, pero para mí, ya os digo, para mí de Sweet Pain, al menos en directo, por la sensación de mucha más seguridad. Los cuartos de final, no tengo mucho que decir de estos cuartos. Para mí es la ronda más floja del evento, porque es la única en la que el formato de batallas no me termina de convencer. De hecho, el resto de rondas, el formato me parece sublime, el mejor en muchos años en Red Bull. Pero justamente en los cuartos de final me parece un poco más flojito todo aquello de las palabras, creo que quedaba un poco raro. Luego lo del cambio de base, tampoco me terminó de convencer como quedó. Que no hubo fallos en la ejecución, pero sí que es verdad que no me terminó de convencer el resultado, ¿vale? Tenemos un tirpa a Sara, que tirpa por tablas otra vez, gana creo que claramente a Sara. Ahora un Gacir BTA en el que BTA de golpe despierta y nos regala una batalla tremenda, pero tremenda, contra otra vez un muro de respuestas contra el que nada hay que hacer. Y esto es preocupante. O sea, empieza a dar un poco de rabia, porque es que lo de Gacir es que es de otra especie, ¿no? No sé, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, pues tú le lanzas lo mejor que tienes y él te lo devuelve siempre respondido, con una ejecución maestra, sin fallar, sin titubeos. Bueno, pues es lo que pasó, ¿no? Gacir le gana a BTA en una batalla en la que es claramente superior. Después, y digo esto siendo BTA, o sea, estando BTA a un nivel increíble, mucho mejor que en primera ronda y recordándonos al mejor BTA o incluso superándolo en partes, ¿no? O sea, no sé, increíble. Bota Blon es una batalla buenísima también por parte de ambos. Bota también se pone las pilas, pero creo que Blon, en cuanto a usar las temáticas, las palabras, todos los estímulos, es que estuvo brillante. Ayer, la verdad, que Blon estaba intratable y para mí le gana claramente a Bota. Y nos vamos a Jesús LC Sweet Pain, que es una batalla que me gustaría volver a ver, porque en el directo tuve la sensación que era una batalla que cambiaba muchas veces de ganador, en la que Jesús, en lenguaje corporal y delivery, estaban bastante mejor que Sweet Pain, menos, creo recordar, en la última de las réplicas, me pareció que podía ganar Jesús, pero se fue alargando la batalla réplica, réplica, y Sweet Pain terminó ganándola, ¿no? No sé, también os tengo que decir, no sé hasta qué punto Jesús estaba más cómodo, se comenta mucho por Twitter que a Sweet Pain en el WeThink no se le entendía nada, que no se le entendía literalmente. Entonces, como que Jesús seguramente recibía mucho más ruido del público, estaba más cómodo, no sé, a mí desde casa lo que yo leí es un Jesús mucho más cómodo contra un Sweet Pain que, aun ni estar incómodo, aguanta el tipo y lanza ataques brutales, se va alargando la batalla, se va alargando, y cuando mejor estaba Jesús se desanima, cae, y ahí aprovecha Sweet Pain para meter el turbo. Nos vamos a semifinales, las mejores, y ojo con esto, las mejores semifinales que yo recuerdo en una Red Bull, o sea, fueron sublimes, me encantó el formato, o sea, me pareció súper limpio, minutos libres, chill, vamos a hacer lo que sabemos hacer, y por eso creo que se dieron las semifinales que se dieron. Arrancó con un Gazzir Tirpa en el que los dos están espectaculares, pero es que, de nuevo, si Tirpa está todo el rato en un 9, Gazzir va a estar en un 10, si Tirpa estuviera en un 10, Gazzir estaría en un 11, o sea, esto funciona así, el primer minuto de Tirpa es sublime, o sea, algo emocionante a más no poder, y llega Gazzir y te lanza dos minutos seguidos, tremendos, y Tirpa para mí cierra mal, con lo cual para mí, y repito, es mi opinión personal, no es una crítica a los jueces, que creo que estuvieron bastante bien en general, pero Tirpa, para mí, había perdido en esos últimos segundos de batalla, le dan réplica, y en la réplica Gazzir remata, o sea, a Gazzir le ponen ya el balón en el punto de penal, y en la réplica dice, no, 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 hasta aquí, que no voy a perder hoy, tranquilos que no. De hecho, después de esta service, yo creo que es el momento en que ya nos damos cuenta todos definitivamente de que hay muy, muy, muy pocas posibilidades de que ese evento no se lo lleve Gazzir, o sea, muy pocas posibilidades, porque el momento en que Tirpa hace lo que hace y Gazzir le aguanta, es como, no, 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 es que esto ya está hecho. Y se viene un Blond Sweet Pain, en el que Blond, no, arranca Sweet Pain y arranca muy bien, y Blond aquí hace algo que para mí es el highlight auténtico de improvisación del evento, que es que le tira, no sé si son como 8 respuestas en 6 compases, se pone a hacer dobles barras, le responde a todo por un montón de caminos, con rimas que es verdad que tienen las barras de construcción muy pobres, ¿vale? Soy un cabrón, soy el mejor, porque yo ya vengo y no sé qué, mucha construcción pobre, pero es que todos los remates son 100% improvisados, al momento, respuestas puras de freestyle, y me parece maravilloso, pero maravilloso, es un momento en el que me emocioné, lo estaba viendo y fue emocionante, de decir, qué bueno improvisando es este tío, qué bueno es Blond, y se disfrutó mucho. Blond luego lanza un muy buen minuto de ataque, y Sweet Pain empieza respondiendo, pero creo que es en el segundo, o en el tercer compás, deja de responder, y empieza a tirar ataques un poco, digamos, abstractos, ¿no? ataques sobre cosas genéricas, que se pueden haber dicho muchas veces de Blond, y demás, y ahí para mí pierde la batalla, o sea, sinceramente, creo que es una cuestión ya de no perderla, porque tus rimas sean peores, que no lo son, el rapeo de Sweet Pain es superior al de Blond, tiene frases muy complejas, y muy buenas, y de mucha calidad, pero creo que argumentalmente, cuando alguien te ha respondido, con la claridad con la que lo ha hecho Blond, o sea, es que Blond realmente era como, os voy a dar una clase de respuesta al momento, y se ve, y la gente lo goza, y es lo que más impacta en el freestyle, la respuesta al momento, creo que no puede pasar que su rival renuncie tan rápido, porque es que en el segundo compás, ya deja de responder a hacer eso, ¿no? Por eso me parece que todos en casa, y en general la sensación, pese a que el nivel de rimas, y la calidad de rimas, estaba mucho más nivelado, creo que la sensación es que, a nivel meritorio, esa batalla es de Blond antes de la réplica, se da una primera réplica, que para mí ya bajan mucho de nivel los dos, y ahí ya va a gustos, a mí de hecho Sweet Pain en ejecución, me gusta un poco más en esta primera réplica, aunque hay gente que dice que argumentalmente es de Blond, a mí la ejecución de Sweet Pain me gustó un poco más, y en la segunda réplica, yo creo que sí, ahí es que Sweet Pain se impone claramente, ¿vale? Entonces, bueno, se nos queda este sabor agridulce, porque parece que Blond ha podido merecer más, al menos a mi gusto, a gusto de mucha gente, en Twitter también vi que había esa sensación, creo que en el Wisin también, nos vamos a tercer y cuarto puesto, Tirpa contra Blond, Blond muy desganado, Tirpa también un poco pocho, salen los dos al escenario, y de golpe lo que parecía un tercer y cuarto puesto, que no iba a ningún lugar, hostia, brutales, los dos geniales, para mí mejor Blond, porque es que en la temática, que no sé qué era, cinco sentidos, era una de estas, lo hace espectacular, pero o sea, sublime, hace una temática genial, luego los dos muy bien en el resto de la batalla, pero para mí el highlight, es esa temática, y se la dan a Tirpa otra vez, que incluso creo recordar, que en la celebración del tercer puesto, Tirpa tenía cara un poco, de no ver muy claro el resultado, no sé, no sé si es que hay en el escenario, la construcción pobre de Blond, que la es, y existe, y no hay que obviarlo, y es justo penalizarlo, pero yo no sé, si creo que influyó más, esa construcción más pobre, pero creo que improvisó, muchísimo, muchísimo más, de lo que mucha gente se piensa, que improvisa Blond, y creo que estuvo, por encima su nivel, del resultado que obtuvo, la verdad, o sea, siendo sincero, no me parece ningún tongo, no me parece ningún robo, no me parece ningún voto terrible, pero sí que creo que se le valoró poco, sinceramente, o sea, es la sensación que me da, y nos vamos a la final, con un Gazir Sweet Pain, en que los dos están genial, la mejor batalla de Sweet Pain, para mí del día, sin duda alguna, despierta, despierta muy bien, el formato es excelente, o sea, el formato de batalla, es excelente, y nada, y Gazir se impone, porque una vez más, es un muro, que no para de responder, que no te deja meterte, en ningún camino, no te deja ganar, en ningún aspecto de la batalla, y te vas a tu casa, haciendo una batalla de 10, como hizo Sweet Pain, pero Gazir te ha pintado la cara, recalcar, que durante la celebración, salieron como unas chispas, antes de que levantaran la mano de Gazir, yo ayer en Twitter, dije algo así, como que, como que, pregunté, en Twitter, si los fuegos habían de celebración, habían salido antes de tiempo, luego, viendo de nuevo vídeos, y a través de un par de comentarios que leo, me doy cuenta que no, que no es fuego de celebración, sino que salen como unas chispas, para que cuando marchen las chispas, esté solo, en medio del escenario Gazir, mientras le levantan la mano, no es esa fotografía, es un momento en el que tapan un poco el escenario, para tener esa fotografía, esa foto finish, y nada, y también decir que el trabajo de los hosts, espectacular, o sea, Becaes creo que dirigió el evento, perfectamente, Mary como siempre, simpaticísima, súper agradable, explicando todos los formatos, trayendo una sonrisa, a un evento que normalmente, pues tiene un tono un poco como, ¿no? un poco alocado, pues ella ponía un poco la cordura, ¿no? y esa imagen más televisiva, y luego Marina, que lo hizo bastante bien, la verdad que me sorprendió, porque yo pensaba que, hostia, viniendo de hostear tanto en plaza, ¿no? de Barcelona, como en algún escenario chiquitín, de golpe verte en un wishing, se podía empequeñecer, y creo que no, que todo lo contrario, que aunque no tuvo tanta presencia, como los dos compañeros, creo que lo hizo bastante bien, que hay que destacarlo, también los comentaristas, bueno, no vi el stream de Ibai y Khan, ya miraré clips por ahí, pero estuve viendo la retransmisión oficial, y FJ y piezas lo hicieron genial, de verdad que, un shout out para ellos, FJ como conductor estuvo maravilloso, y yo ya me puedo quedar tranquilo, que si me retiro mañana, lo puede hacer él toda la vida, y piezas como comentarista y analista, bueno, qué decir, no es que sabe tanto de freestyle este señor, que te analice lo que te analice, te lo analiza bien, nada, un 10 para el evento, me encantó, sinceramente, creo que de las mejores nacionales, que recuerdo en los últimos años, se echaba de menos el público, se echaba de menos el calor, se echaba de menos esa sensación de fiesta, que hubo ayer del Wissing, y felicitar a Gacir, que bueno, mejor representante no podíamos tener, aunque va con Skone también, a la Inter, pero bueno, me parece que con estos dos, se me hace difícil, no pensar en que somos máximos favoritos, a ganar la Inter, la verdad, así que nada, un besito fortísimo, os quiero mucho, lo siento por las pintas, por la iluminación, por el set, pero es lo que hay hoy, cuando vuelva a Barcelona, tanto lunes como martes, voy a hacer directo, reviendo todo el evento, y analizando al detalle, todo aquello que se nos haya podido escapar, un besito, y nos vemos.